¿Cómo se ha realizado las primeras cirugías del hospital de Díaz Néstor Kirchner? La verdad que muy entusiasmado, muy emocionado también, muy contento. La verdad que es, creo, un comienzo muy, muy promisorio con todos los procesos internos de quirófano que se pudieron cumplir como estaba previsto. La verdad que, como te decía, feliz y esperando que esto comience a tomar mayor caudal y que haya mayor cantidad de cirugías, que es justamente lo que la comunidad necesita, que le podamos dar una solución a sus problemas. Gran día para nosotros. Se realizaron una cirugía traumatológica, una artroscopía para una menisectomía. Y se están realizando en este momento tres cirugías más de oftalmología. Muy bien todo, anda todo perfecto hasta ahora. Sí, duró aproximadamente una hora y se hizo una artroscopía simple de un paciente con una lesión meniscal externa de rodilla izquierda. Y se va con todas las indicaciones, precisa posquirúrgica, y se lo cita para el consultorio para el control posquirúrgico para la semana que viene. Muy bueno la definición, el equipo, realmente muy linda la cirugía, todo lo que ha sido la parte del ambiente de quirófano, muy bueno, muy bueno. La verdad que es muy lindo. Imagínense, esta cirugía, digamos, artroscopica de rodilla, siempre pierde turno quirúrgico en los hospitales grandes frente al trauma, la fractura de rodilla, la enfermedad oncológica. Y bueno, acá va a tener la oportunidad. Por supuesto que es un proceso, que esto va a llevar un tiempo, que esto tiene que ir ajustándose, y también de a poco los pacientes tienen que ir llegando al hospital para hacerse los estudios prequirúrgicos, conocer a los equipos quirúrgicos y asignándose turno. Hay que empezar con toda la estructura que tienen a que esto funcione. Bueno, esto hay que darle tiempo para que esto funcione. Para que ustedes se den una idea, el mantenimiento de un hospital, en tres años se come lo que cuesta ser un hospital nuevo. O sea, el hospital Néstor Kirchner va a tener de manera directa, cuando esté funcionando todo, 300 empleados, entre médicos y enfermeros, en forma directa. Más lo que forma indirecta está la limpieza, están los cuidados, o sea, que es muy fuerte, pero para la salud de Tucumán va a ser un antes y un después.